Ciudad de México, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que donará su salario como secretaria a una institución de beneficencia. En un encuentro con medios, la funcionaria indicó que su sueldo asciende a unos 107.000 pesos mensuales, los cuales, detalló, irán a una casa a hogar para niños con discapacidad en Querétaro, que apoya desde hace varios años. Sin embargo, Sánchez Cordero mantendrá la pensión que recibe por 21 años de servicio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estoy aquí por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Queremos un gobierno austero, comentó. En la sede de la dependencia, rechazó que, además de dicha pensión, reciba prestaciones adicionales o tenga escolta personal. Sánchez Cordero detalló que se quedará con la pensión que recibe por 21 años de servicio en la SCJN. Foto, reforma. Asimismo, aclaró que como ministra sólo tenía choferi, en su última etapa en la corte, también un vehículo blindado por el tratamiento de asuntos delicados. Pide a PJF sumarse a austeridad sobre la polémica por la reducción de salarios. Sánchez Cordero enfatizó que hay un respeto irrestricto por la división de poderes, hay división de poderes, enfatizó, pidió al Poder Judicial de la Federación que vaya en la misma filosofía, política y social, de austeridad del gobierno federal. Acompañada de sus subsecretarios, dijo que la administración de Andrés Manuel López Obrador no puede ni va a quitar una sola coma al proyecto de presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Solo, somos el conducto que. Lo entrega de manera institucional a la Cámara de Diputados, observó. Por último, la funcionaria aseveró que salvo algunos negritos en el arroz, la gran mayoría de los funcionarios del PJF son honorables y capaces. En esta nota.